La Mujer En su pelo de Sansón Pasó el tiempo y fue perdiendo Sus encantos y su don Pobre viejo y sin dinero Le falló el corazón Habanero, habanero Se fueron aquellos tiempos Cuando todo se valía Y no resistía a sus ruegos Costante la vida La mujer que se amaron Hoy suspiras por tu amor Costante la vida La mujer que se amaron Hoy suspiras por tu amor Le decía que el habanero Era abierto en un rodón Las mujeres se fijaban En su pelo de Sansón Pasó el tiempo y fue perdiendo Sus encantos y su don Pobre viejo y sin dinero Le falló el corazón Habanero, habanero Se fueron aquellos tiempos Cuando todo se valía Y no resistía a sus ruegos Costante la vida La mujer que se amaron Hoy suspiras por tu amor Costante la vida La mujer que se amaron Hoy suspiras por tu amor Corriente grandísimo Hay que bailar Hay que bailar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.